para apoyar a todos los ciudadanos ante esta situación del gasolinazo. Vamos con la información con Diego Rivera. Con el fin de reducir el uso de vehículos, la contaminación y los daños al medio ambiente, diputados del Partido Verde presentaron una iniciativa para establecer un día de trabajo en casa y horarios escalonados óptimos de entrada y salida al centro laboral. El coordinador del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, Jesús Esma Suárez, precisó que la iniciativa comprende reformas a diversos ordenamientos jurídicos. Entre las leyes que se modificarían están la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del artículo 123 constitucional. Esma Suárez explicó que esta iniciativa se presentó debido a la contaminación al medio ambiente que provoca la concentración masiva de automóviles en las ciudades. Refirió que de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuando un vehículo queda atrapado en un congestionamiento vial, en el caso de compuestos orgánicos volátiles, las emisiones contaminantes pasan de 1.6 gramos por kilómetro a 7.8 gramos por kilómetro. Esto significa un incremento de 79%, el monóxido de carbono se eleva a 53% y los óxidos de nitrógeno aumentan 31% de esta costa Esma Suárez. Resaltó la conveniencia de implementar más flexibilidad en los horarios de los trabajadores de las zonas metropolitanas, ya que el Índice Internacional de Congestionamiento Vial, medido por la empresa holandesa de tecnología TomTom, ubica a la Ciudad de México como la más saturada a nivel mundial. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno, pero qué necesidad, como diría el divo de Ciudad Juárez, ¿no? Pero qué necesidad tenemos de todas estas cosas. Mire, el señor presidente Enrique Peña Nieto, el día de hoy, pues salió a dar un mensaje a nivel nacional, donde en conjunto con...